Santunga Santunga tú eres Tehuana, mamá de mi corazón No llores prenda querida, no llores, no sufras más Las ilusiones son uno y como el humo se van Las ilusiones son uno y como el humo se van Las ilusiones son uno y como el humo se van Las ilusiones son uno y como el humo se van Mamá de mi corazón